Iguilp, también llamada la reina bruja, Jura de Ket, Natasha la Oscura o simplemente Tasha, es una archimaga y demonologista originaria de Oer, que para los que no saben es el planeta que Gary Gygax creó para su campaña de falcón gris. Tal vez originalmente llamada Natasha, de chiquita fue adoptada por la bruja Baba Yaga, una archiada muy pero muy poderosa que vive en una cabaña con patas y es considerada la madre de todas las brujas. Vivían en el plano de las hadas donde Baba Yaga la entrenó en las artes arcanas oscuras y fomentó el uso de la magia para fines malévolos. Bajo el tutelaje de Baba Yaga se hizo una gran reputación y pasó a ser llamada Natasha la Oscura. Natasha apareció en el reino de Ket cerca del año 300, esto es en la cronología de falcón gris, no de Faerun, pero se hizo llamar Hura. Luego de haber sido expulsado de Lopola, la capital de Ket, por haber robado un artefacto mágico, Hura viaja hasta la ciudad libre de falcón gris. Haciéndose llamar Tasha y fingiendo ser una maga muchísimo más débil de lo que realmente era, es tomada como aprendiz por el poderoso mago Zagig Iragerne. Tasha pasa a formar parte de la Compañía de los Siete, un grupo poderoso de aventureros y usuarios de la magia junto con Zagig. Acá es cuando ella crea su hechizo más conocido, la risa espantosa de Tasha. La compañía logró capturar al Lord Demonio Franz Urblu y a escondidas del resto, Tasha habló en privado con el demonio y aprendió muchísimos secretos. Cuando sintió que ya había conseguido todo lo que necesitaba de la compañía, Tasha robó los tomos mágicos de Zagig y desapareció. Vuelve a cambiar su nombre, esta vez a Igwilp, y viaja a las montañas de Yatil, donde se apropia de una montaña entera que ahora es conocida como el Cuerno de Igwilp, donde se creía que descansaba el anciano mago Tzoshant. Usando los poderes que robó de Franz Urblu y Zagig, ella logra atar a Tzoshant a su servicio y lo usa como esclavo durante siglos. Con la data que consiguió de Tzoshant, Igwilp consigue convocar y someter al príncipe demonio Grast, atrapándolo en su forma física. Ella usa a Grast para aumentar sus conocimientos demoníacos. Entre la información que le robó a Zagig y la que le dieron los demonios, Igwilp escribe los seis tomos del Demonomikon, una obra que explica con lujo de detalles cómo convocar y controlar demonios. Igwilp y Grast se vuelven amantes, y para el año 460 ella da a luz a un hijo llamado Eus, pero lo da en adopción a un lord del norte del lago Wystil. Cuando el padre adoptivo de Eus muere en el año 479, Igwilp decide tomar control de las tierras de este lord, Eus, no mostrando rencor alguno por la madre que lo abandonó en su nacimiento, se vuelve un general en el ejército de Igwilp y juntos conquistaron las tierras aledañas, esclavizando toda la zona de Perrenland. Igwilp siguió con su conquista durante casi 20 años, sumando más territorios a su imperio. En esta época dio a luz a una hija, Drezna, pero no se sabe quién fue el padre. Igwilp se volvió más osada con sus rituales demoníacos, convocando demonios a diestra y siniestra, hasta que tanta magia terminó abriendo una grieta hacia el mismísimo abismo. Grast, siempre el compañero fiel, se ofreció para cerrar la grieta usando parte de la esencia mágica de Sothant. Pero cuando Igwilp empezó a hacer ese ritual, Sothant la atacó y la dejó muy débil. Grast aprovechó ese momento de debilidad para atacar a Igwilp sin piedad y la batalla hizo temblar las montañas. Ius vio todo esto y se sentía dividido, sin saber qué bando tomar. Y tan dividido se sentía que literalmente se dividió en dos, un humano y un demonio. Igwilp logra matar la forma mortal de Grast, devolviéndolo al abismo por los próximos 100 años. Ella sobrevivió, pero estaba herida y débil. Básicamente se gastó todos los hechizos y objetos que tenía encima. Tan mal estaba que no podía seguir reinando en Perrenland. Pero la nación era tan pobre que sufrieron una hambruna extrema durante dos años sin el cuidado de ella. Los demonios no fueron los únicos enemigos que tuvo Igwilp. También tuvo un par de encontronazos con el círculo de los ocho, el grupo de Mordenkainen, Tedenser, Rigby y demás. El círculo mató a Dresna, la hija de Igwilp. Resulta que Dresna se había transformado en un vampiro y estaba acechando las ruinas de las cavernas del Zohanth, cuando el círculo de los ocho se adentró en busca de aventuras. Y no solo eso, sino que cuando Igwilp intentó hacer un pequeño ataque a un continente entero con un ejército de demonios, nada grave realmente, Tenzer le desbarató los planes. Así que todo mal con el círculo de los ocho, en especial con Mordenkainen y Tenzer. En el año 582 empezaron las guerras de Falcón Gris, una serie de conflictos bélicos a lo largo de todo Flanaes, que empezaron gracias a Ius. Igwilp, obvio que se puso del lado de su hijo, e intentó ayudarlo convocando a Gris de nuevo, porque hay gente que nunca aprende. Pero Gris no era estúpido, sí había aprendido y sabía que eventualmente su ex iba a intentar convocarlo de nuevo, así que tenía planes de contingencia preparados. Cuando Igwilp hace el ritual, este se pervierte y la termina llevando a ella al abismo, y Gris la encierra en su palacio argento. El cierre no dura mucho tiempo. Gris tenía debilidad por Igwilp y la deja moverse con libertad por su reino, aunque ella estaba atada mágicamente al mismo y no podía irse del territorio. Igwilp era muy poderosa y podía convocar legiones enteras de demonios en el plano material, así que Gris la usaba en la batalla. Pero él era muy celoso y posesivo y no soportaba que ningún otro demonio estuviese o haya estado en contacto con ella. Al punto que fue a hacerle bardo a Frasur Blue solo porque él había hablado con Dasha hace un par de siglos. Súper tóxica la relación. Pese a todos estos ataques de celos de Gris y más de uno completamente provocado por Igwilp a propósito, fue otro demonio, Tverni el despiadado, el que rompió el equilibrio precario de la relación. Como Tverni odiaba a Gris y quería congrasearse por Igwilp por razones completamente egoístas, deshizo los lazos mágicos que la ataban al castillo de Grast. Y ahí sí que se arma. Grast e Igwilp pelean entre sí, pero la batalla fue muy particular. En vez de intentar matarse entre sí como corresponde, cada uno atacaba a los sirvientes, los tesoros y los aliados del otro. Lo cierto es que Grast e Igwilp se odian tanto como se aman. Finalmente, Grast decide dejarla ir y la manda al plano astral, junto con todas las posesiones que no le había destruido en la batalla, en especial toda la investigación mágica de Igwilp. Después de ahí, ellos se quedaron en buenos términos, al menos para lo que es su relación. Cada tanto se mandan un sicario, como para revivar la chispa. Uno de los enemigos más destacables que Igwilp hizo durante su larga trayectoria fue el Demogorgon, príncipe demonio del abismo. Resulta ser que el Demogorgon tenía un plan para desatar la locura absoluta sobre todos los planos de la existencia, y esto no le copó a mucha gente. Lo loco es que los primeros en oponerse fueron otros señores del abismo, como Orcus, Charon, Grast, Igwilp y demás. Y lo más loco aún fue que aceptaron la ayuda de un grupo de aventureros con más coraje que cabeza, y juntos lograron detener los planes del Demogorgon. Al menos por ahora. En la actualidad, además de estar publicando bonitas compilaciones como El Caldero de Talla, Igwilp está residiendo en Tramando la conquista absoluta de Falcón Gris. Pero para eso le falta mucho. Este fue nuestro resumen sobre Talla, Igwilp o como prefieran llamarle. ¿Era lo que esperaba? Dejen su opinión en los comentarios que los voy a estar leyendo. La semana que viene seguimos con el Demogorgon, así que suscríbanse al canal para no perdérselo. No se olviden que nos pueden ver en stream todos los martes y miércoles en Twitch y que pueden donar a la taberna a través de Cafecito. Nos vemos en el próximo video.